Antes de la vida Ah, falta más La parte más alta, ¿cuál es? La casita, ¿no? Muchas gracias, Dios La parte más alta de toda la ciudad Entonces, estamos en una de las plataformas observando que estamos en una de las terrazas de tu vivo Muchas gracias Sí, sí, sí Te escucho, sí, estoy escuchando bien Estamos en una de las terrazas Nos estamos escuchando Todo esto es increíble Porque ellos han calado una montaña Han sido rellenadas cada una de estas terrazas Y la tierra, por ver la cita en oscura, tiene alto contenido Entonces, ellos podían manejar hasta, tal vez, más de 2%